Hacia donde nos gusta perder, no me convierto en nada más Se me da la cojita el tiempo, me como, me como, me como, me ¡Vaya, señores! Me como, me como, me como, me Me como, me como, me Me como, me como, me Me estrella es de vida cuando tus ojos me hablan Cuando tu boca me mira, cuando tu pierna me agarra Cuando me estrella es de vida cuando tus ojos me hablan Cuando tu boca me mira, cuando tu pierna me agarra Y así voy Me Mary, come, me, me, de la quinta, bebe Me de la rienda, bebe Yeah, me the girl, bebe Me de la rienda, bebe Me mi cojita el tiempo, me Me de la rienda, bebe Me de la rienda, bebe Me de la rienda, bebe ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!